En el barrio yo me cree composiciones de sus amigos los gemelos de Sinaloa Dice más o menos así, vámonos En el barrio yo me cree y nunca olvidaré mi familia pobrecita Porque ahí es donde quiero yo morir porque ahí es donde nací y de ahí yo aprendí Cómo tratará la gente si que piense mal de mí La confianza no fue pa' mí, mi ser abusó de mí Me hicieron hacer unas cosas que al acarició caí que tonto fui Salí, mi familia no se preocupó de mí A pesar, gracias a ellos a la cárcel yo caí Ni una llamada recibí Diez años tenía dentro, la escuela fue dos La pa' mí, ahora estoy solo, pero agradecido con Dios Porque fuerte me he convertido yo Amo a mi madre a pesar De lo que pasé, gracias a ella, mira, abrazo y al sol